Así es Venezuela, a esta hora se genera información en directo desde la Contraloría General de la República. Allá se encuentra nuestro compañero Baker Díaz y nos trae todos los detalles. Adelante. Gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede de la Contraloría General de la República. Y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, José Brito. Sí, feliz y bendecido día. Hoy hemos acudido a la Contraloría General de la República, acabo de consignar por correspondencia esta comunicación. Sobre todo porque, en todo caso, esta acción es en beneficio de la gran mayoría de este país que quiere cambio. Y de los electores de este país que definitivamente tienen una esperanza por el cambio. En todo caso, yo sé que esto genera intranquilidad en algunos sectores que pudieran ser unos vendedores de potes de humo. Pero, en todo caso, yo estoy hablando en nombre de una inmensa mayoría de venezolanas y venezolanos que quieren cambio. Yo respeto profundamente a los que no quieren cambio y quieren seguir con el presente gobierno. Pero también soy parte de la cantidad de venezolanas y venezolanos, de una mayoría importante de venezolanas y venezolanos que apostamos por un cambio. Yo creo que la era, la etapa de la vendedera de potes de humo, en todo caso, de pretender vender como aquellos que vinieron a vender espejitos por oro en Venezuela. Esa etapa pasó. Y hay que hablarle con la verdad al país. Incluso, les he dicho, dejen, en todo caso, calma y cordura, controlen los efínteres. Porque desataron una campaña en las últimas horas de que yo he venido aquí a solicitar inhabilitación de tal o cual. Ese no es mi... a pesar que ellos sí inhabilitan, porque solicitaron inclusive sanciones en nuestra contra, eso no es lo que me corresponde. Yo no he venido a introducir recurso alguno, ni he venido tampoco aquí a solicitar inhabilitación alguna. Yo he venido a hacer un acto responsable por Venezuela y por los electores, por los que queremos de verdad un cambio, por los que no queremos seguir atornillando al presente gobierno. He venido aquí a solicitar información en letras mayúsculas, información del estatus de la señora María Corina Machado, si está habilitada o no, para participar en un proceso electoral. Si está inhabilitada ella y otros, tienen que ser responsables ante el país. Aquí no pueden aplicar algunos que después de mí el diluvio. No. Yo le pido, como diputado, como ciudadano que quiere cambio, como ciudadano que aspira a un cambio legítimamente, como que aspiramos definitivamente a decir que hoy quien gobierna, el señor Nicolás Maduro, debe ser cambiado la presidencia de la República. Tiene que salir por la vía de los votos. Yo exijo, en nombre de las ciudadanas y ciudadanos, que la Contraloría nos indique el estatus de la señora María Corina Machado y posteriormente del resto. Y quien esté inhabilitado no puede poner su posición personal individual por encima del interés colectivo. Yo hago una pregunta. Si alguna, algún dirigente, alguna persona que presente su nombre para aspirar a la presidencia de la República, mujer u hombre, está inhabilitado, ¿qué busca siguiendo allí? ¿Generar más frustración? ¿Generar desesperanza? ¿Meterse unos cobres? ¿Meterse dinero? ¿Qué busca? ¿Generar más frustración? Yo creo que tienen que hacerse a un lado. Me motiva que, en todo caso, yo exhorto al resto de los que también pesa una inhabilitación sobre ellos, que, en todo caso, con eso no quiero decir que esté de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo ni con inhabilitaciones ni con sanciones, en todo caso, ¿no? Pero la realidad es la realidad y la verdad es la verdad. Vamos a pisar tierra. Yo creo que exhorto al resto que vengan, que saben que están inhabilitados, o que sospechan que están inhabilitados, vengan y soliciten su estatus como tal. En la inscripción de Enrique Capriles, nosotros justamente le preguntamos sobre su inhabilitación y dice que es una inhabilitación política, no es de la Contraloría General de la República. Es decir, que no es un... Él aseguraba que no era un acto de corrupción, que no tiene una sentencia firme, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo no soy órgano Contralor, yo soy un ciudadano, soy un diputado, y solamente vine a buscar información. Creo que al país hay que hablarle claro. ¿Usted cuando se refiere a participar en un acto electoral, se refiere directamente a la primaria o a la presidencial del año que viene? Yo me refiero a la presidencial, una persona que sobre ella o sobre él, pese a una inhabilitación, que busca siguiendo un atajo político. Estamos hablando que vamos a seguir con los atajos, vamos a seguir con el año 2017, vamos a seguir con la salida o vamos a construir una real opción de cambio. Yo les propongo el método a Juan Gabriel, a Juan Gabriel le preguntaron una vez, ¿eres o no eres? Y dijo, lo que se ve no se pregunta. Lo evidente, lo que sea evidente, vamos a acompañarlo. ¿Cuál es el problema que cualquier persona... Yo aspiro a la presidencia de la República, pero yo no tengo complejo de María Bolívar, le está pidiendo una ayudadita, ni tengo vocación suicida, no tengo... En todo caso, quien en todo caso encarna el sentimiento de cambio y esté habilitado a participar, pues, vamos a participar. ¿Cuál es la pretensión entonces de estos aspirantes que están habilitados políticamente o por la Contraloría o porque han cometido algunos hechos ilícitos? ¿Cuál es el propósito que ellos tienen? Preguntas que me hago y lo hago en público. Hago un ejercicio de pensar en voz alta. ¿Qué persiguen? ¿Generar una nueva frustración? ¿Generar más desesperanza en la inmensa mayoría de los venezolanos que quiere cambio? No, mire, usted también vino por caso... ¿Perdón? No, 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 perdóname, estoy solicitando por correspondencia, dejé mis datos allí, estoy entregando, espero que con carácter perentorio se nos informe. Bueno, a mí que en este caso hago la solicitud, pero se le informa al pueblo de Venezuela, ¿cuál es el estatus de las inhabilitaciones? Mire, diputada, tomando en cuenta los hechos de corrupción que se han suscitado en los últimos tiempos, usted también va a pedir a la Contraloría que revise si Nicolás Maduro está inhabilitado o habilitado, por ejemplo. Bueno, toda persona que aspire a ser presidente o presidente de la República tiene que estar habilitado para tal cual. ¿Pero usted va a hacer una solicitud? Toda persona debe estar habilitada como tal. Esto puede generar lo que se llama el derecho de jurisprudencia. Es decir, una respuesta como tal es aplicable para otros, para unos y para otros. José Brito, si yo aspiro a ser presidente de la República, José Brito tiene que estar habilitado para... Nicolás Maduro tiene que entonces estar habilitado. La señora María Corina Machado tiene que estar habilitada. El señor Capriles tiene que estar habilitado. Es decir, una persona... ...a pedir las explicaciones sobre estos candidatos de oposición. ¿Va a venir también usted a pedir que se informe sobre el estatus de Nicolás Maduro? La única persona que en todo caso no te quedes allí pegado en ese cliché, yo sé que te mandaron a eso, ¿no? Pero no te quedes pegado en ese cliché. Bueno, en todo caso no es sentido común. Estás pegado allí. Estás pegado allí. No, en todo caso, te repito, vuelvo y te repito, eres el único que hace la pregunta, pero te la vuelvo a responder. Tanto Nicolás Maduro, se llame María Corina Machado, se llame José Brito, Enrique Caprilejo, como se llame, tienen que estar habilitados para participar. De lo contrario, estamos conduciendo al país por una nueva espiral de violencia, por un atajo político. Conmigo no cuenten para tajo, conmigo cuenten en la construcción de una verdadera solución, una construcción de una alternativa de cambio que suponga un cambio de gobierno en el 2024. ¿Diputado, cómo estás inscribiendo este documento a título personal o como miembro de la Comisión de Contraloría? No, yo no pudiera en todo caso hablar en nombre de la Comisión de Contraloría porque yo soy apenas un miembro. Lo hablo como ciudadano, José Brito Rodríguez, como diputado antes de la República, diputado nacional, y lo hablo como un elector. Y lo hablo también como una persona que aspira a la conducción de este cambio. Pero que te repito, en todo caso, aquí hay que hablarle claro al país. Tanto un sector como otro sector tiene que hablarle claro al país. Las cúpulas de este país tienen que hablarle claro al país. No podemos mantener a un país en zozobra. Y por eso, en todo caso, aquí hay que hablarle. La época de los vendedores de potes de humo. A lo mejor aquí los más jóvenes no recuerdan. Aquí hubo un famoso jeque que repartía pepitas de oro y eran de Goldfield. Aquí no queremos llegar a esa época. Seguir vendiendo en falsas esperanzas. Que la gente pierda su tiempo. Una nueva frustración. De tal suerte que aquí, si alguien está inhabilitado, bueno, en todo caso, de paso, ábrase y listo. Aquí, José Brito, no es un factor determinante. Yo soy un instrumento para el cambio, como lo puede ser cualquier otro hombre o mujer. Pueden ser perfectamente un instrumento para el cambio. Pero aquí no puede estar en agendas ocultas, si las hay de un lado u otro. Aquí, no me repito, aquí pudiéramos estar configurando un nuevo atajo político o una real opción de cambio. Eso es lo que, por sus hechos os conoceréis, en todo caso, aspiro que pueda responder la Contraloría General de la República. Y por eso, repito, estoy solicitando información del estatus de si está inhabilitada o está habilitada. Si la Contraloría dice que está inhabilitada, pues, ¿qué hace participando? Si tal u otro cual está inhabilitado, ¿qué hace participando? Compañeros, recordemos el caso chileno, el caso de Alwin y Ricardo Lagos. ¿Quién era el que encarnaba el sentimiento mayoritario de una fuerza de cambio? No era precisamente Patricio Alwin. ¿Y quién terminó siendo el presidente, Patricio Alwin? Porque hubo desprendimiento, porque hubo sentido de nacionalismo, hubo sentido de patria ya. Aquí yo lo hablo de sentido venezolanista. De eso se trata. Aquí, en todo caso, nadie, hombre o mujer, mujer u hombre, puede estar por encima, de manera individual, sobre el interés de la inmensa mayoría que quiere cambio, que luchamos por el cambio y estamos construyendo una real opción de cambio en Venezuela. ¿Que hagan un paso para que participen ustedes? ¿Perdón? ¿Usted está pidiendo a esos candidatos que hagan paso para que participen ustedes? El paso se lo abre uno con el pueblo. Yo me voy al encuentro de esa Venezuela profunda, esa Venezuela que sufre, esa Venezuela que padece. Me voy a esa Venezuela, me voy a la lucha de esa Venezuela, a buscar por las soluciones. Yo no confundo diferencias con odio ni la necesidad de justicia con venganza. Me voy al encuentro de esa Venezuela. Si José Brito conecta con ese gran país, es el que siembra la esperanza en ese gran país, José Brito, sin miedo alguno, va a liderizar el movimiento de cambio en Venezuela. De lo contrario, José Brito no será un instrumento, ni será en todo caso, un ápice de obstrucción para construir una real y honesta alternativa de cambio en Venezuela. Se acabaron los potes de humo, a pensar en voz alta, se acabaron vender, en todo caso aquí, espejitos por oro. Aquí hay que hablarle claro al país, pongamos los pies sobre la tierra y de eso se trata. Aquí hay gente que sabe que están inhabilitados y siguen presentando su nombre. Aquí hay gente que se sospecha que están inhabilitados y ni siquiera están siendo este actor responsable de venir aquí. Lo que José Brito hiciera, si en todo caso sospecha que tiene una inhabilitación, venir aquí y solicitar mi estatus. Porque, repito, no puede estar la aspiración individual, personal de alguien, sobre el interés y la necesidad de cambio de todas y todos los venezolanos que deseamos. Repito, respeto a la parte de la población que no quiere cambio y quiere seguir con el presente gobierno. Pero formo parte de una gran mayoría que queremos la construcción de esa alternativa de cambio. ¿Cómo se podrá saber el Estado? Eso es un tema de la Contraloría como tal. Yo aspiro que sea con carácter perentorio. Y en el ejercicio del derecho con carácter perentorio es ahora lo más pronto posible. En el término de la dictadura. ¿Cómo está el caso de la Contraloría, digamos, habilita a María Juliana Machado? ¿Cuál sería su decisión? Perfectamente que participe, como tal. Toda persona que tenga este acto para participar, que participe. Quien no está acto para participar, ¿qué hace? Entonces, siguiendo, nos van a meter en un atajo. Yo no me presto para atajo. Y fíjate, hay mucho miedo y yo siento que en todo caso hay mucha manipulación. Yo las manipulaciones les digo, yo en el pasado les dije, Guaidó es una estafa. Y nos cayeron encima. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Yo no quiero mañana tener que decir, se los dije. No, no sé hermano, yo no soy Contralor, yo no soy órgano Contralor. Yo soy un diputado de la República que está pidiendo una información. ¿Tiene usted la sospecha, por ejemplo? No, yo no tengo sospecha. Yo lo que tengo es a pedir una información. ¿Cuál es el estatus de la señora María Corina Machado? ¿Está habilitada o no está habilitada? ¿Só la María Corina Machado o quién más? No, en todo caso, progresivamente y exhorto a todo aquel que sepa que esté inhabilitado, solicite por escrito aquí cuál es mi estatus. Si usted está inhabilitado, hermano, no vamos a seguir metiéndonos en una trocha, no vamos a seguir llevando al país a más confrontación, vamos a hablar de claro al país. O es que en todo caso aquí los nombres están reservados a 3, 4, 5, 6. No, en todo caso, repito, el interés individual no puede estar por encima del interés colectivo. Es generar más desesperanza, más frustración. Tenemos años de desesperanza, años de frustración. Y eso sí termina jugando a favor del presente gobierno. ¿El documento solo para saber el estatus de María Corina Machado o de los... No, en este caso lo hablé sobre la señora Machado, porque en todo caso, entiendo que en los otros casos ya es un hecho público, notorio y comunicacional, que hay una inhabilitación. En este caso, yo lo que quiero es una información. Si tuviera la información, no viniera hoy aquí. Ahora, quiero la información. ¿Y por qué la solicito? Como lector. ¿Cómo la solicito? Como ciudadano venezolano. ¿Cómo la solicito? Por la mayoría que queremos un cambio en este país, pero aunque no queremos que nos meta en un nuevo 2017, en una nueva trocha política, queremos es la construcción de una alternativa, una verdadera alternativa de cambio. Y repito, 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 no tengo vocación suicida. Me voy al encuentro de la Venezuela profunda que sufre, que padece. Si José Brito conecta, claro que estoy preparado y claro que estoy dispuesto a conducir los destinos de este país. Hay un camino para la construcción de esa alternativa de cambio, pero pongamos los pies sobre la tierra. ¿Qué ha pasado con su candidatura en la presidencia? Bueno, nos vamos para esa Venezuela. Me vas a ver, por lo mejor por tu sector, por allá nos vas a ver, yendo al encuentro de la gente. Seguramente nos vamos a ver. Ahora nos vamos a ver las caras, muchísimo nos vamos a ver. De eso no te quede la menor duda. Nos vamos a esa Venezuela. Nos vamos a ese encuentro, esa Venezuela. Esa Venezuela que está allí, que no quiere más confrontación, lo que quiere es solución. Vamos a encontrarnos, Venezuela. Por cierto, por cierto, por cierto, vamos a encontrarnos. Que hay candidatos que hasta roban eslogan y roban es poco. Vamos a encontrarnos, vamos a encontrarnos, Venezuela. Vamos a que el volver a casa sea una realidad. Feliz día. ¿Quiere decir entonces que usted es precandidato a presidencia? Bueno, yo soy aspirante a la presidencia de la república, aspirante al cambio. Quiero cambio en Venezuela. Quiero luchar por Venezuela. Quiero definitivamente que hoy, quien es gobierno, porque yo entiendo que esto se configura en dos cúpulas. Una cúpula que es gobierno y una cúpula de un sector minoritario de oposición. Ambos, definitivamente, si estuviese satisfecho con ambas cúpulas, yo no hago nada aquí colocando mi nombre. En todo caso, estoy insatisfecho, como la mayoría de los venezolanos, y por eso, hoy en todo caso, quiero que haya cambio. Y para que haya cambio hay que tener sentido y responsabilidad. Para que haya cambio hay que poner los pies sobre la tierra. Y para que haya cambio, debemos dejar, perseguir, propiciar, ofrecer solo atajos políticos en el país, y no una honesta y real alternativa de cambio. En algún momento usted también fue cuestionado. Preguntó acá en la Contraloría si está habilitado o no para esa eventual candidatura. No te quede la menor duda que yo antes de ir al CNE, yo hago mi propia supervisión. Yo no tengo, repito, vocación suicida, compadre. No tengo vocación suicida. Y mi interés individual no puede estar por encima del interés colectivo. De eso, supremamente te lo digo. Supremamente te lo digo. Mi interés se llama Venezuela. Y a esta edad que tengo ya, en todo caso, donde soy padre de familia, soy abuelo, te puedo decir lo siguiente. La reflexión que hago es que las peleas entre los políticos solo le importan a los políticos. Mientras los problemas transcurren en el día a día. Y la gente lo que aspira y espera es solución a sus problemas. Vamos a encontrarnos en torno a la solución a los problemas. ¿Usted ha dicho que va a iniciar una serie de recorridos por el país? Sí, claro. Nos vamos a toda esa Venezuela. Nos vamos allá. A esa Venezuela, inclusive, donde se le dificulta hoy hasta las redes sociales, ¿no? Llegar. A esa Venezuela le vamos a hablar. A esa Venezuela le vamos a decir cero atajo. Aquí lo que queremos es solución a los problemas de la gente. Bien, escuchaban a esta hora declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, quien ha solicitado ante la Contraloría General de la República información sobre el estatus político de María Corina Machado. Esta y otras informaciones serán ampliadas en nuestras próximas emisiones.